Un parque se mueve Sí Cualquiera que no pueda Está bien ¡Venga, cierra los dos, siguen, vamos a ver con la violencia! ¡Venga, venga ya! ¡No quieras! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Vale, jaja, para que te quede contestado. Te damos un segundo. Ahora, el último de todos. Y... y... y Carlos, ¿vale? Vale, Carlos. La última, ¿vale? Carlos, ¿vale? ¡Carlo! Ahí vamos. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va, 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 ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. 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 Vamos a seguir aquí en la luna de la chica. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!